El sector de los profesionistas y de acuerdo al observatorio laboral, que son cifras federales que tenemos, los profesionistas el ingreso que están teniendo promedio en Durango es de $10,705 pesos. ¿Cómo nos coloca esto en el escenario nacional? Durango se coloca en el lugar número 25, que es decir, que solo abajo de Durango y en el fondo de esta lista se encuentra Guerrero, donde tienen ingresos mensuales de $8,700 pesos. ¿Quiénes están en esta lista abajo de Durango? Ciudades como Oaxaca, como Chiapas. La verdad es que queremos ver a nosotros en Durango impulsar esa generación de empleos que permitan remuneraciones mejor pagadas. ¿Qué hay en esa lista en la parte optimista? La Ciudad de México tiene ingresos promedio de $18,000 pesos. Nuevo León, que es nuestro referente del norte, son de $16,000 pesos. Estamos teniendo también una comparación muy cercana con Chihuahua, que puede ser de los $15,000 pesos. ¿Y qué nos trae como consecuencia todo esto? Yo creo que vemos más difícil para los profesionistas cada vez que pueda alcanzar una canasta básica, que esto genera después un posterior endeudamiento porque no estamos completando. Estamos teniendo problemas también para que no solamente tengas una actividad, sino que tengas que desempeñar a quienes están en puestos de gobierno o algo, tengan que generar una segunda actividad. Y eso de alguna manera está generando que no se preste la atención necesaria en ninguna de las dos. Y otro de los problemas es la cantidad de empleos para profesionistas, malos sueldos y pocas vacantes. Pocas vacantes. También identificamos que un tercio de la población profesionista no se dedica a lo que estudió. Es decir, que ese tercio está haciendo una actividad diferente para la que estudió. Y también en ese análisis que estamos realizando, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, tenemos las carreras que tienen más demanda. ¿Cuáles son estas carreras? Pues son las carreras que tienen que ver, las que están saliendo más estamos teniendo los licenciados en administración, los contadores, los licenciados en derecho. Pero no son las carreras que están siendo mejor remuneradas. De acuerdo a este estudio, las carreras como medicina, las carreras financieras y bancarias, las carreras de construcción, ingeniería civil, son las carreras que están teniendo un mejor ingreso. Seguido, en cuarto lugar, por la metalurgia. ¿Qué tenemos que hacer en Durango desde mi perspectiva? Yo creo que generar entre la iniciativa privada, la iniciativa entre los profesionistas y el gobierno, los proyectos de inversión que de alguna manera ayuden a Durango a que suba este nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!